Estamos viendo algo impactante, acabamos de ver como el doctor, el dentista, le acaba de meter un alambre metálico en la boca al paciente para que los dientes ganen más firmeza, son un tipo de brackets. El caso de este niño que se cayó de un cuarto piso y es bien impactante, ellos fueron primero al hospital a que lo trataran pero no confían mucho en lo que le hicieron en el hospital, entonces van a venir donde el doctor de la calle en el que todos confían acá en esta zona para que le haga un arreglo en la columna y lo que se quebró al caerse. Aquí nos podemos encontrar que tiene incluso cabezas de cobra, veo que tiene una serpiente ya pasada a mejor vida, tiene una serpiente viva en un galón, me imagino que esperando a ser utilizada para otra medicina, tiene lagarto. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en Pakistán, uno de los países más poblados de todo el mundo, más de 200 millones de habitantes. Pero aquí ocurre un fenómeno único debido a esto mismo y es que de estos 200 millones de habitantes se estima que el 60 o 70% vive la pobreza. Son personas que ganan 3 dólares al día, 2 dólares al día, 100, 200 dólares al mes máximo si les va muy bien, según los informes. Lo que significa que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a los doctores, a ir a chequearse a ver si todo está bien. Entonces de ahí surgieron los doctores callejeros, un fenómeno que se encuentra en Pakistán que es accesible para toda esta población. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sector de la población que los critica porque no tienen ni un solo título, no han ido ni un solo día a la universidad. Todo es adquirido como de generación en generación porque es todo con medicina natural. Hay doctores que crean antídotos con grasa de serpiente, grasa de escorpiones, con lagartos. Hay quienes a usted le revisan los ojos, los oídos. Hay dentistas en la calle, prácticamente usted se puede curar cualquier mal en la calle a un precio asequible, que es lo más importante. Precios de 2 dólares, de 1 dólar. A lo que entiendo se pueden encontrar cambios de dientes por mil colones, por 2 dólares. Algo que en otros lugares del mundo o que incluso aquí en el sector profesional sería inalcanzable para el promedio de la población. Así que, amigos, hoy vamos a investigar este fenómeno. Vamos a ir a buscar a los doctores callejeros de Pakistán. Así es como nos los encontramos en la calle. Simplemente ponen una sombrilla, tienen todos sus medicamentos aquí a la venta y llegan los clientes a buscar medicina. Tiene que ser de esta manera porque a lo que entiendo como que están sufriendo una persecución de la policía en la actualidad. Los están corriendo a otras zonas. También como son prácticas no profesionales, 0% supervisadas por un ente de la salud. Como que están teniendo problemas en el país. Entonces tienen que instalarse de manera que puedan correr velozmente. Incluso me dicen que antes esta era una zona repleta de este tipo de medicina alternativa. Que incluso tenían animales vivos, pero que han sufrido problemas. Entonces aquí nos podemos encontrar que tiene incluso cabezas de cobra. Son parte de las cosas que usa para sus medicinas. Veo que tiene una serpiente ya pasada a mejor vida. Tiene una serpiente viva en un galón. Me imagino que esperando a ser utilizada para otra medicina. Tiene lagartos. Que aquí hay un dato muy triste y muy impactante. Voy a ver si es posible que nos pasen el lagarto. Vean como lo manipulan. Incluso me da miedo y me da pena tomarlo. Pero quiero mostrárselos porque es algo que pasa aquí con los doctores callejeros. Y es que este tipo de lagartos se tiene la creencia que de aquí sacan diferentes medicinas y diferentes cosas. Entonces para atraer los clientes y para ser exóticos o llamativos. Vean que el lagarto no se mueve. Esto no es porque esté domesticado ni mucho menos. Es porque les quiebran la columna a la que no se puedan mover. Entonces el lagartito me da demasiada pena. Mueve la cabecita nada más. Se le ven los ojitos que está vivo. Respira. Pero no se puede mover, no puede correr, no puede huir. Simplemente lo tienen aquí de adorno. Y quizás esperando el momento para sacarle grasa o alguna parte de los intestinos. Para crear uno de los remedios que crean por acá. Nuestro amigo acá nos dice que todos estos remedios que tiene aquí son capaces de curar enfermedades como la embolia, como la disfunción eréctil. Imagínense que usted embarrándose esto en su miembro puede recuperarlo. Algo que a lo que entiendo en muchas partes del mundo es un problema grave. No hay cura para eso e incluso dice que tiene remedios capaces de agrandar el tamaño de su miembro. Y ya yéndonos un poco más en profundidad averiguando qué reacciones tiene esto en el cuerpo que le causa buenos resultados a los pacientes. Al final recuerden que él está aquí porque viene gente a comprarle y confía en él. Parte del por qué les causa resultados es porque esto calienta la zona del cuerpo donde sea que se lo pongan. Esto por cierto está hecho, me dice que algunos con grasa de pescado, otros con grasa de león, otros con grasa de serpiente, de escorpiones y de diferentes animales bastante exóticos. Entonces él dice que donde usted se lo ponga si usted tiene un dolor o si tiene un problema en un brazo. Esto lo calienta tanto como que reactiva el cuerpo y usted recupera esa zona. E incluso si usted tuviera problemas en la sangre, si tuviera problemas de circulación, si tuviera un coágulo o algo, dice que estas sanguijuelas son capaces de chupar la sangre mala. No chupan la sangre normal de su cuerpo sino únicamente esa sangre mala y lo van a sanar. Muy orgullosamente el doctor nos está mostrando todo su arsenal, está sacando todo lo que tiene aquí para preparar sus medicinas. Tiene por aquí el lagarto, sanguijuelas, un escorpión, otro escorpión ya como que con tiempo en el agua que ha soltado propiedades, serpiente. Hierbas medicinales también, todo esto va revuelto con muchas hierbas medicinales que él tiene por acá. Y en promedio se podría decir cada frasquito de estos, cada remedio que él le receta a sus pacientes vale unos 5 dólares aproximadamente. Lo cual imagínense comparado con medicina, la medicina ni siquiera tiene la cura de muchas de las enfermedades que él trata. Pero de las que sí, pues son más caras. Comprar pastillas y jarabes y ungüentos sale caro. En cambio aquí, 2.500 colones e incluso le hacen crecer el miembro, compadre. Amigos, por favor, pausen absolutamente todo lo que estén haciendo. Porque recuerden que estamos sorteando un iPhone 15 completamente nuevo. Es internacional el sorteo, se lo puede ganar cualquiera de ustedes que está ahí detrás de la pantalla. Además, es para ustedes los seguidores y las seguidoras reales, de corazón. Por eso es que no tienen que comentar a nadie más. Es para ustedes. Lo único que tienen que hacer es seguirme en todas las redes sociales, compartir todos mis videos y comentar en todos mis videos y en todas mis publicaciones. Y cuando lo hagan, háganlo con el hashtag ArayaBlogs. Entre más compartan y más comenten, más oportunidades van a tener de ganar. Pueden reaccionar a mis historias, contestar a mis historias. Simplemente agreguen... Uy, 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 uy. Agreguen ese hashtag para saber que vieron este video y que están participando por el iPhone que les voy a regalar. Así que mucha suerte para todos y un besito donde sea que lo quieran. En medio de una de las autopistas principales de la ciudad, nos encontramos un quiropráctico callejero al que obviamente le vamos a pedir que nos haga un masaje. Ellos se caracterizan porque pueden aliviar esguinces, casi cualquier mal que traiga la persona. Salam. De hecho, que aquí está aliviándole la pierna a alguien. Ellos quitan el estrés, hacen masajes de espalda, hacen masajes en todo el cuerpo. Vamos a esperar a que termine este y nos mandamos nosotros para preguntarle dónde aprendió y cómo lo hace. Nos dice que está listo, que únicamente tenemos que cumplir con un requisito, quitarnos los zapatos antes de entrar al área profesional. Tomamos asiento aquí en media calle. Yo ni siquiera le he dicho que tengo mal, simplemente va a empezar. Me imagino que es un masaje completo en el cuerpo. Vamos a preguntarle cómo aprendió a hacer esto. Muy importante. ¿Será que me encuentro bien? ¿Estoy bien? Estamos bien, por lo menos de las piernas. Ahora viene el masaje de la espalda. Este, la verdad, después de casi un mes de viaje. ¡Ah, qué delicia, por Dios! No sabía que necesitaba esto, amigos. Lo que me da más risa es que llega público. Llega un montón de gente a ver lo que está sucediendo. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué rico! La verdad, yo creo que un masaje siempre cae bien. Lo mejor de todo es que un masaje de estos en cualquier parte del mundo puede costar barato, barato, 20 rojos, 40 dólares. Aquí vale dos. Por un rojito, en media calle lo masajean y seguimos. Y ojo, lo más importante es que recuerden que este es como un masaje relajante, pero si yo tuviera un esguince o un problema en el tobillo, una torcedura, en teoría él también lo trata y ese es el precio. Uno, un dólar, dos dólares, dependiendo. Mientras que un quiropráctico profesional, ¿quién sabe cuánto le puede costar a un pakistaní ir a tratarse un problema? Ahora, que se lo arreglen, ya habría que verlo, pero la gente le tiene confianza. Es reconocido como un profesional aquí en esta zona de la ciudad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta terapia, amigos? Esta sí no me la esperaba. Esto y el spa costaría unos 100 dólares extra. ¡Bien, amigos! La verdad, sí, salí relajado. Tengo que decir que soy nuevo. Ejerció presión, básicamente, sobre todas las partes de mi cuerpo, pero demasiado bien. ¡Bien! ¡Sukriya! 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 Amigos, uno de los oficios que más nos ha costado grabar es el dentista, porque al ser un trabajo tan delicado, al involucrar heridas abiertas, llegan personas aquí a que les hagan extracciones, llegan con huecos en las encías. Es algo demasiado delicado. A diferencia de los demás doctores que tratan diferentes cosas, esto es realmente muy delicado. Las encías también están muy cerca del cerebro. Además, ustedes saben lo que duele un dolor de muela, un dolor de diente. Es algo muy delicado. Entonces, en el país, en la actualidad, están siendo muy perseguidos porque han venido a hacer reportajes, canales muy grandes de Europa, youtubers muy grandes. Entonces, identifican quién es el dentista, en dónde está ubicado, y van y lo arrestan. Entonces, ha costado demasiado encontrar a alguien que acceda a poder mostrarles el trabajo. Entonces, nos trajeron donde este dentista, que la única manera de poder grabar su trabajo es pagándole cierta cantidad de dinero y además pagándole al cliente que esté sentado en el momento. Lo cual no es demasiado porque el trabajo del cliente puede valer un dólar, dos dólares. Más o menos eso vale ponerse un diente nuevo para que ustedes se imaginen. Me dice que aquí en una clínica privada podría valer 200 o arriba de 200 dólares. Algo inalcanzable para la gente. Que al final, ese es el porqué, existen estos doctores en la calle. Entonces, vamos a ver cómo son los procesos, cómo aprendió y todo lo curioso que podamos aprender de él. Justamente en este momento, el doctor va a poner un diente. Yo no sé qué hace por ahí, un cable metálico, pero me dijo que está preparando todo para ponerle un diente al muchacho. Como pueden ver, él tiene un espacio por ahí. Vean qué es lo que va a pasar en este momento. Es increíble los procesos que utiliza. Estamos viendo algo impactante. Acabamos de ver cómo el doctor, el dentista, le acaba de meter un alambre metálico en la boca al paciente para que los dientes ganen más firmeza. Son un tipo de brackets para mantener a los dientes pegados. Y ahora va a proceder a ponerle dos dientes nuevos. Vean cómo está haciendo la pasta con fuego. Esta es la pasta que va a hacer que el diente quede pegado a la encía, según lo que me cuenta. Vean cómo hace la mezcla. Y aquí tiene los nuevos dientes que le va a poner a su cliente, al paciente. Primero la limpieza. Primero se asegura de que no haya humedad. Como en un dentista. Los dentistas siempre secan todo para que pegue bien la pasta. Y ahora en el mismo alambrito que acaba de poner hace un rato, no sé si se alcanza a ver por acá en la cámara, ahí mismo puso la pasta para que gane firmeza. Y ahora el proceso final. Está poniendo los nuevos dientes. Le pide que muerda para asegurarse de que el diente va a quedar bien. Esto es una locura, amigos. Va viendo que el diente concuerde con los dientes que tiene a la par. Y con los dientes de abajo se va asegurando que la mordida quede bien. Y listo. Tiene dientes nuevos. Nuestro paciente tiene dientes nuevos. Ok. Parece que no la está pasando muy bien. Tiene lágrimas en los ojos. Antes alcancé a ver sangre en las encías del alambre que le puso. Al parecer ha sido algo bastante doloroso. Es muy impactante ver esto porque este es un trabajo muy, muy delicado. Las encías están muy cerca del cerebro. Es algo a lo que entiendo con lo que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y además, pues ya esto involucra la salud bucal y heridas que pueden estar abiertas. Incluso le lima los dientes de abajo para que le queden bien con los que le acaba de poner arriba. Simplemente agarró una lima y la pasó en la boca. Pues ya está. Nos está enseñando el dentista todo lo que utiliza para hacer sus trabajos y aquí tiene todos los diferentes dientes que le puede poner a los clientes incluso por lo que veo puede reemplazar muelas, colmillos, dientes del frente y por acá tiene las herramientas, tiene por aquí una tijera, pinzas esto parece que es para cortar la cuchara donde hace la mezcla de la pasta para que se ponga dura y ahí tiene más cajas con dientes porque este dentista es muy muy famoso recibe muchos clientes todos los días esta es la lima, vean, esta es la lima con la que le desgasta los dientes que tenga que desgastarle a los pacientes lo que acabamos de ver es realmente bastante bastante impactante vean la fila de clientes que tiene el dentista esperando yo no estoy aquí para juzgar ni para opinar si está bien o si está mal cuéntenme ustedes en los comentarios que les parece todo esto yo simplemente les muestro este fenómeno que ocurre en Pakistán y que recuerden que pasa principalmente porque las personas no tienen acceso a los hospitales y a la medicina privada cara por eso acuden acá y confían ciegamente en estos doctores y en sus procesos lo que vamos a ver aquí es impactante este es un doctor que se especializa únicamente en huesos rotos es todo lo que él hace, no puede venir alguien con ningún otro mal eso es algo que también caracteriza bastante a los doctores callejeros y es que cada uno tiene su especialidad, no se mezcla con otras cosas entonces acá podemos ver mucha gente que tiene niños quebrados hay demasiados niños quebrados ahorita aquí en la consulta hay uno, dos, tres, cuatro uno tiene quebrado el tobillo, otro tiene quebrada la mano pero son quebraduras eso es lo que trata el doctor de acá y nos contaron por ejemplo específicamente el caso de este niño que se cayó de un cuarto piso y es bien impactante ellos fueron primero al hospital a que lo trataran pero no confían mucho en lo que le hicieron en el hospital entonces van a venir donde el doctor de la calle en el que todos confían acá en esta zona para que le haga un arreglo en la columna y lo que se quebró al caerse a este otro niño le están atendiendo una quebradura en la mano es impactante como ellos llevan todo el proceso entonces ahorita le acaban de quitar el yeso que tenía para verificar cómo tenía la mano para ver los huesos para ver cómo va el proceso de sanación y en caso de que no esté bien de que aún esté mal le van a hacer otro yeso porque ellos aquí tienen todas las herramientas todo lo necesario para enyesar entonces aquí le hacen el proceso completo de sanación que necesitan las personas para curarse de una quebradura de hecho que me acaba de decir el doctor que el niño aún no está sanado que la mano sigue muy hinchada que los huesos no están bien entonces lo van a volver a enyesar le están haciendo ya el proceso para hacer el yeso y dejarle la mano en móvil este es el proceso final del yeso para endurecer esto que le acaban de hacer en la mano para que ya quede duro como un yeso normal lo que nos hagan de hacer en la mano lo que nos hagan de hacer en la mano Y lo más increíble de todo es que todo este proceso vale solo un dólar. Un dólar pagan las personas por venir a que le traten un hueso roto. Amigos, dentro de la salud en Pakistán hay un personaje que es increíblemente importante que es el Baba. Se considera como una persona pues vieja, sabia, un anciano que ora por la gente que está enferma. Esto tiene un trasfondo del que no se habla en el país, que está ligado a la pobreza. Está ligado a que las personas no tienen el dinero para ir al hospital. Entonces asisten a donde este anciano sabio que les hace una oración y se cree que es tanta la fe que ellos tienen en esta oración, en el Corán y en las oraciones que hace el anciano, que al final sí se terminan sanando, que sí funciona. Y me llama mucho la atención que nosotros tuvimos que agendar para poder venir con el Baba de acá porque es una persona muy solicitada, muy importante. Tuvimos que agendar e incluso como que se molestó cuando se dio cuenta que nosotros no veníamos precisamente a una oración, sino más bien a grabarlo. Entonces nos dijo que no quería entrevistas ni nada, pero que con todo el gusto podíamos mostrar donde él se encuentra. Entonces es en este cuarto donde él realiza las oraciones, tiene por acá agua y los pacientes simplemente se sientan por acá, salam, a la par del sabio. Y él acá recita las oraciones del Corán, que según los musulmanes, este es el último libro que dejó Dios para los hombres. Es el libro más sagrado de ellos. Entonces él recita oraciones del Corán para lograr la sanación de la persona. Como les dije, no lo vamos a entrevistar porque me dijo que no, pero amablemente accedió a que pudiéramos mostrar el lugar en el que él trabaja. Que como un dato curioso e impactante, el anciano era un militar que en guerra le explotó una bomba en las piernas y las perdió. Y desde entonces pues desarrolló esta conexión espiritual con Dios. Y él vive acá, en esta cama. Más bien todo lo que hay por aquí entonces son sus bienes. Detrás podemos ver que hay ollas y ciertas cositas que él tiene. Y acá, cilindro de gas y demás, donde él se cocina y todo, desde la cama. Y él está tan seguro y está tan espiritualmente elevado que él ni siquiera cobra por las oraciones. Simplemente las personas que vienen acá, al recibir sanidad o al recibir milagros, voluntariamente le dan donaciones al Señor. Aquí tenemos una situación delicada y complicada. Necesitamos llegar al otro lado de esta calle. Pero ¿cómo? Vean el tránsito y sumado a eso, resulta que una mujer iba aquí en moto y el velo, que ellas van todas cubiertas, se le metió en la llanta a la moto. Entonces, imagínense lo que puede causar un accidente aquí. Bueno, no hace falta que se lo imaginen, aquí lo pueden ver. No les voy a grabar esto, obviamente por respeto a la persona que acaba de sufrir el accidente. Pero es impactante porque nunca en mi vida había visto un accidente en un lugar caótico. En estos lugares todos entienden lo que está pasando. Existe un control dentro del descontrol, pero esto fue algo muy muy diferente. Imagínense, ¿quién va a esperar que la ropa se le meta en la llanta? Entonces, está esto colapsado. Esto es una locura. Un gran problema aquí en Pakistán con respecto a la salud, es que también se estima que aproximadamente el 35% de las doctoras del país, de las mujeres que se prepararon para ejercer en la medicina, están desempleadas, pero no porque no haya trabajo, sino porque simplemente aprovechan los recursos que destina el gobierno en las universidades públicas para graduarse de doctoras, simplemente para tener un mejor cónyuge, para tener un mejor marido, para poder elegir un hombre que tenga poder, que tenga clase, que tenga cierto nivel en la sociedad y ser las esposas de él. No estudian para ejercer, entonces hay un vacío también ahí en los hospitales de este país. Nos encontramos por acá con otro dentista que no puede ser grabado, de hecho que tenemos que enfocarnos nada más aquí en este punto, a la par de alguien que limpia oídos, que es bastante famoso también aquí en Pakistán, esa profesión que también es perseguida porque, bueno, le meten cosas a las personas en el oído y lo consideran algo peligroso las autoridades. Entonces nuestro amigo accedió a mostrarnos un poco de su trabajo, de sus herramientas, que él anda con esta cajita que es la que usa para limpiar los oídos de las personas, que ahorita lo vamos a ver mejor en alguno de los clientes, y que es un trabajo que vale menos de un dólar, puede valer medio dólar la limpiada de oídos. Así trabajan los limpia oídos callejeros de Pakistán. Vean como él simplemente envolvió un algodón en este palito de metal y empezó a limpiarle el oído a un cliente. Y tiene por aquí todas las herramientas, va cambiando de acuerdo a... Uy, que acaba de sacar. ¿Qué va a hacer con...? Vean, le está echando aire en la oreja. Lo hizo toser. ¿Qué es eso? Por Dios. ¿Qué acaban de ver mis ojos? Esto tiene que ser una limpieza profunda. Y me está diciendo que tiene herramientas para todo tipo de problema en el oído. Para infecciones, para dolores, para limpiezas, para exceso de cera. Que él puede arreglar cualquier problema que tenga una persona en los oídos. Va por el otro oído y nuevamente le mete como agua o como aire en la oreja. Los clientes a todos estos doctores no les faltan. Ahorita aquí atrás podemos ver una familia completa que vino a realizarse la limpieza de oído con su doctor de confianza. O con su limpia oídos de confianza. Aquí andamos hablando de oficios callejeros en Pakistán. No podemos dejar pasar este que nos encontramos por aquí. Que es la lectura de las manos, como pueden ver. Obviamente ya le preguntamos a él si podíamos mostrar lo que estaba haciendo. Está atendiendo a un cliente. Y lo que me parece más interesante, salam. Me cuentan que los musulmanes no ven mal la lectura de las manos. En otros lugares del mundo, por ejemplo en países cristianos, católicos. Normalmente esto se ve como brujería, como algo fatal. Pero aquí me dicen que incluso un musulmán puede venir. Y que no hay problema, no es pecado. Entonces me llama bastante la atención. Primero que lean las manos a la orilla de la calle. Y después que en un lugar tan religioso y tan especial con la religión. No tengan problema en hacer este tipo de cosas. Esta profesión, además de predecirle a usted su futuro económico. Su futuro amoroso. Pues también le predice su futuro en la salud. Entonces hay gente que viene aquí a ver si tiene que ir a chequearse. Si tiene algo mal. O si tiene que cuidarse en las finanzas con ciertas personas. O ciertos negocios. Tiene diferentes funciones. Le está diciendo al cliente que esa línea representa toda la riqueza que le espera en el futuro. Que va a tener algunos problemas amorosos. O sea, este compa va a tener que tener cuidado. Va a tener que pelar el ojo. Pero no he escuchado que le diga algo así como grave. No sé si es que únicamente le dice cosas buenas, cosas bonitas al oído. O si realmente se nos va a hacer rico este compa. Una revisión de estas en caso de que la necesitaran. Vale aproximadamente un dólar. Sale barato conocer el futuro en Pakistán. Este trabajo es de mil años. ¿Y quién está ahora? ¿Quién está pasando ahora? ¿Quién está pasando ahora? Así que nosotros vamos a resolver lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, si nos contamos que no lo irá, ahora está pasando ahora. Bueno amigos míos, finalmente aquí se acaba el impactante video de hoy, yo quiero que ustedes me cuenten en los comentarios que les pareció todo lo que nos encontramos hoy por aquí, recuerden darle like a todas las publicaciones, comentar, compartir y usar el hashtag Araya Vlogs para participar por el iPhone que vamos a regalar y como mensaje final quiero decirles lo que les comenté a lo largo del video, no hago este video para juzgar a estas personas ni para burlarme de ellas de mucho menos, simplemente les quiero mostrar un fenómeno que ocurre en Pakistán que es causado principalmente por la pobreza, que surgen estos doctores que dan acceso a la salud a un precio asequible, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video, pura vida y besitos de alguien que hoy recibió un masaje callejero élite. Gracias. 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 Gracias.